Muy buenas locos, loco, loco soy yo En el día de hoy estamos en Descuagrando leyendas ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Como ven por ahí arriba, sí, sí, hace poco hice una carta de él Y es del Piero, Andrea del Piero ¿Pero qué ha pasado? Esta carta seguramente la mayoría la tengan El único malo que tiene es su estilo de juego Pero si lo pones de delantero, como yo lo tengo ahora Se le desactiva ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro Realmente es muy top Su vida máxima es de 98 Tiene una actitud ofensiva bien de 84 Buen control de 88 Regate de 90 Ponección de balón casi de 90 también Buen pase al ras Buena afinección, buena ejecución a balón parado Muy buen efecto Luego tiene mucha velocidad y aceleración Muy buena potencia de tiro Muy buen equilibrio Y buena resistencia Luego su uso de pierna es a menudo Así que puede ser que le pegue muy bien A izquierda y derecha Luego sus habilidades son Marselleza Disparo lejano con rosca Disparo descendente Tiro de larga distancia Finalización acrobática Tagonazo Remate primer toque Pase primer toque Pase impundidad y malicio Wow 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 Que habilidad le regaría Realmente Creo que un dos toques Ya que tiene muy buen control Y quizás un control con la suela O algo ahí Creo que no mucho Porque después tiene todas las salidas bien Así que chicos Lo estaré dejando con review Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, hasta aquí ha sido todo Como ven, al ser tan pequeño Se mueve muy rico Muy rico en la cancha Y al ser delantero Y no tener su estilo de juego Se mueve bien, juega como un enganche Te puede jugar como cazagoles De todo tipo Bueno chicos, hasta aquí ha sido el video De descongelando leyendas de hoy En el próximo capítulo Estaré trayendo otro jugador Así que dejen su like Suscríbanse Y nos vemos mañana ¡Chau chau!